Claro, pues comentarles muy buenas tardes a todos los televidentes, sobre todo a las mamás. Desearles este día que es tan importante, un feliz día, que Dios la llene de muchas bendiciones. Pero no solo el día de hoy, sino siempre, creo que tienen, y siempre lo he dicho, la mejor bendición del mundo, sus hijos. Y bueno, al tener a sus hijos, pues son lo más grande y grandioso que les han dado la vida. Claro, miren, comentarles que dentro de los proyectos que tiene su servidora es trabajar de la mano conjunto con las mujeres. Hemos trabajado mucho en los servicios en cuanto a obra pública, que a final de cuentas vienen a beneficiar a la ama de casa, que es la que está al pendiente del servicio en el hogar. Y bueno, ahora es practicar un esquema que sea distinto para que salgan beneficiadas las mujeres, que a veces normalmente siempre están en casa. Así es, por supuesto, nuestras oficinas se encuentran en la calle 16 de septiembre, número 16A. Ahí pueden ustedes contar con la atención. Bueno, pues ahí estamos para lo que se les pueda servir. Lo que queremos es trabajar de la mano con ustedes. Y bueno, pues que el municipio de Tlaxo y el municipio de Tetla, que contienen los dos, el distrito, bueno, pues que progrese. Claro que sí, miren, comentarles que estamos trabajando muy de cerca con la ciudadanía. ¿Qué es lo que queremos? Bueno, pues que Tlaxo progrese, que el distrito progrese. Ustedes saben que el distrito se compone por dos municipios, que es Tlaxo y Tetla. Conocemos perfectamente al municipio, son 38 comunidades las que integran mi municipio. Y bueno, pues ya conocemos cuáles son las necesidades, ya sabemos qué es lo que necesita Tlaxo. Y precisamente por eso quiero ser diputada, para que podamos trabajar de la mano con los distintos niveles de gobierno, como la presidencia municipal, los presidentes de comunidad, que haciendo un gran equipo podemos salir adelante. Creo que la obra estadista es la parte que consideramos más importante. Y fue una manera de agradecer el voto que la ciudadanía nos hizo favor de confiar. Cada vez esta escuela me hizo el favor de invitarme para que pudiéramos estar acá compartiendo un ratito con el mariachi. Y bueno, pues no más de aprovechar, creo que tiene la mejor bendición del mundo, que son sus hijos. Muchos, cuídenlos, valórenlos, quédalos muchos y trabajen mucho con ellos. Ahora, los valores son lo más importante en esta actualidad. Muchas felicidades, un gran abrazo de verdad fraternal para todos y cada una de ustedes. Que se la pasen muy bien, que Dios las siga bendiciendo con el hecho de ser mamás. De verdad, muchas, muchas, muchas felicidades. Creo que la dicha la tienen ustedes, que son madres, yo todavía no lo soy. Pero tengo muchas compañeras que regresamos de esta escuela y que ya tienen ahora a sus hijos acá. Y me da mucho gusto, de verdad, enhorabuena, felicidades. Y que no sea solo el día de hoy el de las mamás que las celebre, que sea toda la vida. Y creo que tienen el mejor regalo que son sus hijos. Felicidades, que Dios las bendiga, muchas gracias.